¿Quieres hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte, viernes 15 horas Literarte, viernes 15 horas Policial, Fantástico, Historia, Amor y Desamor en Literarte, viernes 15 horas Bienvenidos a otro Viernes de Literarte, como todos los viernes a las 15 nos encontramos para conversar, para leer alguna obra artística de algún escritor y por qué no también llevarlo a las otras disciplinas artísticas ¿Quién les habla? Natalia, y me acompañan como todos los viernes, Gastón Hola, buenas tardes Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien Hola, Polia, ¿cómo andan? Bueno, les damos la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan en www.lectores.ulp.edu.ar Además que tenemos la fanpage de Facebook, lectores 3.0, para que nos escriban, nos comenten, nos consulten, respondan las consignas que todos los viernes publicamos para llevarse un libro También nuestro mail, lectores, arroba sanluis.edu.ar Y bueno, terminamos la presentación saludando a todos los habitantes, a todos los que nos acompañan viernes a viernes en este espacio que hemos llamado Literarte Bueno, hoy tenemos, otra vez A Jorge Luis Jorge Luis Otra vez Otra vez, por cuarta vez El tío Jorge Lo vaticiné, cuando nos hicieron la entrevista allá en los primeros programas, dije, imposible zafar de este señor Y no, es como un emblema necesario Útil, bueno Sí, sí, emblemático, paradigmático, sirve para pensar a otros también ¿Y hoy vamos a pensar de quién? Hoy vamos a leer Emma Zunz ¿La vamos a conocer? La vamos a conocer Emma Zunz Una mujer Sí Bueno, a mí me gustó Espero que no le dé el padre A mí me gustó ¿A vos te gustó? Como otros no tanto Este sí me llevó a un misterio por ahí más atrapante Y bueno, me gustó, sí Bueno, eso es importante Porque para mí, para mí es importante ¿En qué sentido? Estamos en un programa de promoción de la literatura Y cuando uno no tiene el hábito de leer Lo primero que te llega o hasta que te hagas el hábito de leer Tiene que ser entretenido Tiene que ser entretenido Si no, no vas a adquirir nunca el gusto por la estética Si te es algo pesado desde el principio El gusto estético no tarda mucho más en generarse Eso llega después Cuando podemos navegar en la profundidad Después de haber leído y de tener el hábito de leer Es cuando podemos entrar en la profundidad Y ahí es cuando se adquiere el gusto estético Sí Sí, sí estoy de acuerdo Y me parece que estos cuentos De Borges tienen esta capacidad sintética Atractiva, divertida, entretenida Que permiten ser ese paso Para aquel que no tiene el hábito de leer O aquel que lee poco Poder leer un poco más Desde ya Otros cuentos de otros actores también Pero emblemáticamente Borges Por su grado de concentración Y aparte por ese prejuicio que hay hacia Borges Que se adquiere o se puede llegar a Borges Después de haber leído cierta literatura Este es un cuento en el cual uno lo puede encarar Sin haber leído nada de Borges Será el primer cuento de Borges que uno lee Sí Después, con el tiempo Si vuelve a este cuento Va a poder entrar en otras profundidades Que intentaremos en el segundo bloque navegar Está bien Bien Bueno, y si empezamos con esto de la promoción Y leemos un parrafito Perfecto Los ladridos tirantes le recordaron Que no podía aún descansar Desordenó el diván Desabrochó el saco del cadáver Le quitó los quevedos salpicados Y los dejó sobre el fichero Luego tomó el teléfono Y repitió lo que tantas veces repetiría Con esa y con otras palabras Ha ocurrido una cosa que es increíble El señor Lowenthal Me hizo venir con el pretexto de la huelga Abuso de mí Lo maté Bien Sabemos que hay un asesinato ¿Cómo llegamos? O un acto de justicia O un acto de justicia Esto algún día lo vamos a tener que discutir Porque siempre Vos y yo estamos en esto ¿Es un asesinato o es justicia? ¿Cómo llega Emma Sons? Contanos Contanos un poquito de esto A este cuadro Donde ella está confesando Que hubo un asesinato Increíble 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 Este acto increíble De que se ha cometido Un asesinato Emma Sons El 14 de enero de 1922 Recibe la carta de su padre Al regreso del trabajo Ella trabaja en una hilandería En una fábrica de tejido Recibe una ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí La historia esta se desarrolla En Buenos Aires Muchas gracias por preguntar Porque aparte quería decir algo también Que toda la historia Está en un narrador omnisciente Excepto En un par de veces Que la estructura requiere Que La voz vaya al personaje El resto Está en un narrador omnisciente Y se desarrolla En la provincia de Buenos Aires En su mayoría Se nombra a otros lugares Creo que Gualeguay Una chacra Una chacra Lanús Una chacra en el interior Brasil Un lugar de Brasil también Pero la historia se desarrolla En Buenos Aires Bien Contanos ¿Qué sucede con esta Emma Sons Que recibe la carta? Recibe Recibe una carta De Brasil Se da cuenta Que es del padre Pero la letra No la reconoce Y en ella Recibe la noticia De que el padre Accidentalmente Ha tomado Un líquido Veronal Se llama Y Se ha muerto ¿Sí? O sea Recibe la noticia Por un extraño Por un compañero de pensión Del padre De que Se ha muerto su padre Acá hay algún punto Que para mí Me parece muy interesante Que es la reacción física Y emocional Que tiene Hay que aclarar Que además Nos vamos a enterar Más adelante En 1922 Tiene 19 años Muy jovencita Muy jovencita Y tiene que enfrentar Trabajadora Esta situación ¿Sí? Es una mujer Que tiende hacia la independencia Y hacia muchas cuestiones De la mujer sola En ese momento Bueno ¿Qué le sucede? Yo lo voy a leer Porque la reacción La reacción física Realmente es importante Dice Su primera impresión Fue de malestar En el vientre Y en las rodillas Luego Ciega culpa De irrealidad De frío De temor Quería que ese día Se terminara ¿Sí? O sea Le recibió la noticia La muerte De su padre Y pidió que el mundo Se parara Por favor Mientras va anocheciendo El narrador Ya nos dice Que Emason En un estado Así de congoja Como les describí antes Ha decidido Que el padre Se suicidó Y empieza a hacer Que no fue Por un error Que ingirió Este El veronal Sino que Se ha querido suicidar Y nos va a hacer Un recorrido Durante toda la noche ¿Sí? De su infancia Y nos va a explicar Por qué el padre Se considera Ella que se suicidó Empieza por los buenos recuerdos De esto De las vacaciones De las chacras Y poco a poco Se va metiendo En la parte más oscura O los recuerdos Más duros De su infancia Entre ellos ¿Sí? El desfalco ¿Sí? En la fábrica Donde trabajaba el padre Y que el padre Es culpado De ese desfalco Es la misma fábrica Que trabaja ella ahora La misma Exactamente Exactamente Qué casualidad Sí ¿No? Sí Ahí vamos a ir avanzando Sobre esa casualidad Otro punto importante Que ella intenta recordar Sobre la madre Y lo único que recuerda Y esto es un dato Que viene a colación Que dice Es así La cosa horrible Que su padre Emmanuel Sons Le hizo a la madre Esos huecos hermosos Que nos deja Borges Para que nosotros Los completemos Borges siempre buscando Justificar al posible lector ¿No? Bueno ¿Y? Lo otro que nos deja Informar en esa tarde Que nos dice En esa noche Que nos va contando Es que Esto que ustedes Adelantaban De que ella trabaja En la misma fábrica Donde el padre Fue acusado de falco Y el dueño Aaron Lowenthal ¿Sí? Un judío No sabe Que ella es la hija Y también La hija del Del acusado Y también Ella tiene una pequeña Herramienta de poder El padre La noche anterior De ser arrestado ¿Sí? Cuando ya las cosas Eran inminentes Le dijo el secreto De que En realidad Y le juró En realidad Él no había robado Y quien había robado Había sido Aaron Lowenthal Y que a todo esto Que en ese momento Aaron era gerente Pasa a ser Dueño De la fábrica Ajá Se da al mismo tiempo Toda una noche De reflexión Al respecto Y ya para el viernes A la mañana ¿Sí? Sábado Viernes 15 de enero De 1922 Ya Ella tiene definida La estrategia Para la venganza El resto del viernes Lo pasa Laborioso Y trivial Bien Contame la venganza El sábado El día de la venganza El día que se produce Todos estos años De planificación Y toda la noche Que lo llevó adelante Fue el sábado ¿Sí? El sábado Es el día De la entrega Donde una chica De 19 años Decide Entregar su físico Entregar su virginidad A un desconocido A un marinero A una persona mayor Va a un lugar Va a un lugar Donde Los vidrios Tienen unos detalles Que lo recuerdan A la chacra Y que me parece Tampoco Que no es un detalle Un detalle menor Y dentro de todo Es un prostíbulo El lugar Ella observa Cómo las mujeres Se manejan Y elige Uno de los marineros No elige el joven Ni elige El más delicado Elige un hombre mayor ¿Sí? Y elige Al más grosero Al más desagradable Al más desagradable Que no le traiga Ningún tipo de atracción A ella Claro Sí Ahora lo vamos a ver Como su padre ¿Cómo? Como su padre Un hombre mayor Como su padre Puede ser Puede ser ¿Por qué no? Pero bueno Entonces están de acuerdo Bueno Lo vamos a hablar En el segundo blog Esta historia ¿No? ¿Perdón? Muy psicológica Sí Yo rogué tener A la noche Con algún amigo psicólogo Para que me contara Un poco Cómo era esto Pero bueno Bueno ¿Qué pasa con Lowe en tal? Sábado a la noche Sucede esto Que acabas de leer Es el desenlace De la historia Y es el asesinato Porque hace la entrega De su físico O lo comentamos En el segundo bloque Sí Lo comentamos En el segundo Bien Bueno La El año de la obra Alberto Como para ir cerrando Este primer bloque Este es el Aleph Uno de sus libros De cuentos más célebres Publicado en 1949 Y todos estos cuentos Este El Aleph El que vamos a hacer La semana que viene La espera Y otros Y otros cuentos Son todos escritos Entre 1945 Y la publicación De 1949 De la época Tal vez más Fructífera De De la narrativa De Borges Ese tiempo Bueno Muy bien ¿Y qué les parece Si vamos a una pausa Y en el segundo bloque Volvemos Con más Emma Bueno Vamos a una pausa Y ya volvemos Con más Literarte ¡Suscríbete! ¡Gracias! Música 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 Literatura Argentina y Universal en Literarte Segundo bloque con más Literarte y bueno, les decimos a todos los oyentes que aún no están conectados a la página, vamos a estar ya está subido en realidad el link desde donde se pueden conectar y escucharnos tener el placer de escuchar a estos literatos Ay, por favor, Alberto Alberto es increíble que esto lo haga gratis y encima dice que se divierte la tiene que remar conmigo pobrecito ¿Qué querés que hablemos? De Emma De Emma Lo que pasa es que no me gusta hablar de la gente que no está presente pero esta chica está mal necesita un psicólogo para para abrimos el bloque para mí para para vos me da la impresión que justamente Borges la hace atravesar por un por un plan y la la realización del plan que es como una especie de terapia para ella ¿para ella? para ella después de la noticia del padre después de su y es la solución me parece es la solución que ella puede la que tiene el alcance sí yo digo que pobre Lawendal porque no se sabe si fue él el que robó todo apunta y yo desconfiaría de lo que me dijo mi papá vos desconfiaría ella no ella hay algo patológico claro un amor por el padre sí pero a la vez estás seis años a cuántos kilómetros él en Brasil y ella acá aún siendo menor de edad hay cosas viste este Borges que nos deja que tenemos que completar tenemos que ponernos en el lugar de una situación así que no todos atraviesan excepcional en tanto que justamente desde muy chica el padre fue acusado de un de un delito vive en una cantidad de distancia muy grande ella se entera y arma o decide que fue que fue que fue suicidio decide que fue inocente y decide que el culpable fue Lowe son tres decisiones en un momento pergenia un plan que lleva a cabo más o menos como lo había planeado pero digamos si ella está convencida de esas decisiones que tomó evidentemente esto funciona de alguna manera como una como una como una terapia para ella a mí lo que yo lo que quiero rescatar es sobre todo lo que Borges quiere quiere decirnos con el cuento o parte de lo que yo entiendo que quiere decirnos con el párrafo final porque ella hace un plan en donde Bacu donde se compromete con Lowe entrar a hablarle de la huelga y delatar alguna de sus compañeras que están en huelga es decir hacer algo traicionero que era una forma de tentar al dueño de la fábrica para que puedan reunirse esa noche y con esa excusa atraerlo y después matarlo acusando de que abusaron de ella cuando ella se dejó abusar dicho esto entre comillas actuando como prostituta con el marinero en el puerto entonces lo que dice Borges es que al final esta historia que Mazum este plan que Mazum pergenió era esencialmente cierto es decir ella sufrió un abuso no el abuso que simuló con el marinero previo sino el abuso hacia su padre hacia su nombre la explotación en la que vive laboral laboral este este hombre estaba muy interesado verdaderamente en hablar con ella por el tema de la huelga aunque ella se lo había propuesto o sea que también esencialmente eso que denuncia la policía es cierto y que lo mata en defensa propia también es cierto y lo que varían en la realidad estricta dice Borges son un par de circunstancias y una diferencia horaria y dos o tres nombres propios pero en esencia lo que Borges nos quiere decir es que la realidad o lo que llamamos realidad o lo que llamamos verdad esto ya es entrando más en el terreno filosófico es lo esencial o lo sustancial porque se le gusta más la palabra sustancial en términos conceptuales más que en términos de hechos concretos y que lo que pasa lo que nos pasa o lo que es en el fondo grandemente verdadero es aquello que lo podemos definir desde lo conceptual y no de hechos parciales que en definitiva no tienen el menor valor dicho esto vuelvo a lo que decía al principio que esto funciona como una terapia de alguna manera yo estoy seguro o por lo menos por la forma en que ella ejecutó su plan más allá de las dificultades con las que se encontró el perro el miedo la transpiración y el susto de ejecutarlo en el momento que a su vez le sirvió para cubrirse digamos porque fue ella acusa de que es atacada entonces vas a estar nerviosa se me ocurre que Emma Sanz tuvo estas mismas cuestiones o le pasó lo mismo cuando termina matándolo a Wental cuando vos relatabas en el primer bloque le pasó esto cuando se enteró que el padre había muerto ah la misma reacción física y emocional aunque en el texto no está siento que que ella vivió pasó por lo mismo en el momento del asesinato si por lo menos cuando recibió la noticia del padre fue una reacción física fuerte y supongo que una chica cualquiera cualquier persona excepto ya que el cuadro patológico sea muy grave este va a tener una reacción física y emocional ante el asesinato yo lo veía como un chivo lo que iba de logo en esto de la terapia Alberto lo veía como un chivo expiatorio perdón si bueno yo creo que es un chivo expiatorio lo que pasa que en este tipo de relatos cuesta mucho salirse del lugar de Mazuna es decir ponerse en el lugar del padre ponerse en el lugar del owenthal ponerse en el lugar del marinero ponerse en el lugar del amigo del padre que manda la carta porque es muy si bien es un relato omnisciente si bien es un relato en tercera persona contado por Borges directamente sin la subjetividad de ese yo que a veces interpreta esos cuentos y que cuenta desde un alter ego de él en verdad es una historia de Mazum estamos casi no solo en el punto de vista estamos en la conciencia de Mazum y cuando toma estas decisiones acerca de que fue un suicidio de que pergenia el plan de que de que el owenthal es el verdadero culpable que el padre no había sido culpable que pagó por un crimen que no cometió por un delito que no cometió es porque estamos en el mundo de Mazum entonces cuesta ver a los demás personajes por afuera de la conciencia de Emma entonces en ese sentido más allá del chivo expiatorio es lo que ella necesita para seguir me parece hay una cosa muy terapéutica en ciertas narraciones sobre todo en Borges pero en un montón de películas y cuentos y novelas en donde el personaje atraviesa por algo que por ahí es terrible o es trágico pero que visto pasado los acontecimientos se vuelve como necesario para que pueda continuar con su vida sin lo cual hubiera estado complicado seguir en ese camino si por de hecho vamos a comentar la vida que lleva Emma Sons es solitaria si tiene un temor patológico por los hombres y se relaciona solamente con mujeres y si quiere hay algo de castración si porque ella habla sobre cuando van al club de mujeres a nadar donde se hacen chistes en la realización médica y como que se ríe obligada y hay algo de castración hacia su cuerpo y sin embargo después se entrega a un extraño con 19 años si yo quería comentar algo sobre los personajes que me llamó si decime de Lohenthal hay alguna característica que dijiste judío si bueno todos los personajes de este cuento son judíos el padre es Emmanuel Sons Emmanuel el nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros si este y cambia el nombre por Manuel Mayer otro apellido judío hay un Elsa Ursteins Perla Cronfus el apellido Gauss perdón el compañero de pensión del padre era Fein o Fein un John Seals todos son judíos y tiene que ver esto de que todos sean judíos con respecto al cuento yo creo que tiene que ver con algo con los círculos que es cerrados y sobre lo difícil que es entrar en los círculos herméticos creo que ahí el perro que está vigilando la fábrica a donde vive Aaron Lowenthal tiene que ver con esa guardia que tiene la comunidad judía y esos preceptos para poder entrar o no pertenecer a la comunidad lo que vos me preguntás sobre Aaron Aaron Lowenthal es un personaje que ejerce autoridad sobre ella eso queda claro aparte de ser su jefe por eso es también que lo tiene que lo tiene que matar para poder romper esa autoridad Emazón es una obrera en la fábrica de tejidos ¿qué más? dijimos que es reprimida que es virgen que vive sola estaba pensando perdón como que no es que me desconcentré sino al contrario estaba pensando en que a veces sobre todo a partir de la reunión de ayer de preproducción donde armábamos el programa y vos Gastón decías que esta chica era medio loca y sí vamos vamos porque hicimos una elipsis yo lo tomé esto como vos decías recién y lo explicabas desde la literatura donde nos metemos en el inconsciente de Emazón y yo me lo tomaba como que Borges me presentaba una señorita de 19 años que se llamaba Emma Sanz y si después Borges o Alberto en este caso Alberto y si Alberto me preguntaba che ¿qué te pareció Emma Sanz como que te pareció el cuento yo hacía la elipsis de esta chica tiene problemas muy buena persona pero tiene algunos problemitas para resolver sí, claro yo yo lo tomo eso y parto desde ahí no quiero contradecir tu mirada yo creo que justamente lo interesante de los buenos cuentos sobre todo en el en el grado de concentración en que los relata Borges es que los personajes partan de verdaderos problemas y problemas que no son que si les falta plata salen a pedir prestado sino que son problemas existenciales problemas de comportamiento problemas psicológicos problemas de vida problemas irresolutos digamos problemas que no pudieron resolver porque no estaba en sus manos resolver o sea ella no podía tener a su padre cerca durante los últimos años de su juventud porque no pudo no dependió de ella entonces estas cuestiones trágicas me parece que son buenos puntos de partida para los cuentos que nos desplazan de nuestra cotidianeidad por ejemplo digamos de la cotidianeidad de la mayoría de los lectores de ver lectores con problemas como más uno peores pero digo en general nosotros ante un cuento de Borges por ejemplo o de Bío y Casares o de Marellal o de Denevi nos enfrentamos a una realidad que nos supera porque vemos algo que de alguna manera conocemos directa o indirectamente pero que nos queda como exagerado como demasiado pasado de rosca como demasiado por ejemplo el hecho de hacer un plan en dos días de recibir la carta y matar al supuesto culpable del suicidio del padre pero también la literatura es ese espacio en donde se realizan ciertos deseos o se concretan de manera simbólica ciertas terapias de los personajes que nos pueden servir a nosotros para pensar en ningún sentido el arte es o la literatura es algo a imitar no es que nosotros ahora cada vez que decidimos que alguien tuvo alguna culpa en lo que le pasó a nuestro padre tenemos que salir a matarlo para nada pero podemos disfrutar la ejecución del plan de Emma Zun como un acto de justicia literaria o divina pero no real práctica y podemos vivirlo esto ya está a la mano de Borges de cómo lo relata podemos vivirlo en términos de de una narración tan fluida porque es es un cuento difícil de escribir es como pocos no por la concentración que de por sí en tres páginas Borges cuenta todo otro escribiría una novela con este con este argumento sino que es difícil de escribir porque en realidad la idea de Borges de desplazar un hecho que pasa de una manera y se quiere hacer aparentar de que pasó de otra es muy difícil de relatarlo de una manera convincente con el suspenso justo sin adelantar las cuestiones y llegando a ese final en ese anteúltimo párrafo que leyó Nati en el primer bloque y que resulte a la vez atractivo y uno pueda volver a leerlo porque es un cuento que hemos leído los tres que estamos acá y muchos de los oyentes seguramente más de una oportunidad y se vuelve igualmente interesante hay algo en la mano de Borges que quiero rescatar más allá del contenido en sí o de los temas que estamos hablando que tienen que ver con la locura con la terapia o con la venganza o con la justicia en cómo Borges nos cuenta esta historia que en tres páginas enrosca toda una situación de 48 horas en definitiva pasa más o menos del jueves al sábado del jueves al sábado en donde parece fácil porque uno la cuenta Gastón la contó la decoramos un poco después nosotros pero en la primera lectura parece el cuento más pochoclero de Borges con todo respeto a Borges pero esa recepción como pochoclero es una virtud de transparencia de Borges de hacer algo complicado fácil eso es lo que tiene Borges el Alefe lo mismo la espera la muerte y la brújula bueno Funen el memorioso el otro que ya lo hemos ya lo hemos trabajado acá en el programa de radio tiene eso que en realidad lo que está contando es denso es complejo está compactado tiene otra mirada o sea tiene una segunda historia tiene una profundidad ese iceberg filosófica o teológica o reflexiva acá se nos escapan quizá un montón de símbolos que tienen que ver con la cuestión judía que no estamos capacitados para interpretar porque seguramente Borges lo contempló yo creo que los cuatro días que nombran no es casualidad la dieta que tiene el día viernes que es una dieta de legumbres y sopa que es como como una especie de ayuno preparación sí bueno que sea el sábado el sábado es el día el día el séptimo día cuando se entrega al marinero y se hace confundir por una prostituta y después del hecho que el marinero le deja el dinero la rotura del dinero la rotura de la carta también sí 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 bueno no no creo que hay un montón de elementos pero en resumen en resumen de todo lo que dije me parece que toda esa complejidad Borges la expresa en un cuento pochoclero y esto me parece una virtud enorme enorme no me parece algo denigrante al contrario me parece genial porque cualquiera puede leer este cuento cualquiera me refiero a cualquier persona de 12, 13, 14 años hasta la vejez y entenderlo perfectamente disfrutarlo entretenerse y llegará hasta la profundidad que pueda llegar pero a nadie le va a resultar ni pesado ni inentendible ni después habrá capas de interpretación bueno y en esas capas nosotros nosotros vamos a aprovechar para irnos a una pausa y volver en el último bloque de Literarte ¡Gracias! 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 Autores, escritores, pensadores cuentos, libros y ensayos Literarte Tercer y último bloque Tercer y último bloque de Literarte y bueno muchísimas gracias a todos los oyentes y todos los mensajitos que nos van llegando a la fanpage y también vamos a ir contestando y vamos a ir publicando el ganador de la consigna de hoy ¿qué tenemos para decir de alguna adaptación respecto a esta obra que hemos trabajado hoy o que hemos intentado? Se ha hecho por lo menos una adaptación de Emma Zunz que no vi en los años 60 y me parece que es un cuento absolutamente adaptable y justamente por el grado de compresión que maneja Borges en su narrativa que hablábamos en el bloque anterior se puede hacer un largometraje de dos horas con un cuento como este Sería lo más lógico por ahí empezar a desdoblar los conceptos y desarrollarlos no sé desde lo religioso lo psicológico Sí yo la verdad que no la vi esta la recomiendo vamos a ver si podemos subir el link por la página del Facebook lo que pasa que me cuesta mucho hablar de algo que no vi pero es un largometraje y me imagino que uno por supuesto en una adaptación uno tiene la libertad de agregar personajes de agregar situaciones de que en lugar de dos días sean tres la previa que pasen más cosas ese viernes o que se estire un poco más el momento de la venganza qué sé yo no sé leyendo la Borges cuesta despegarse el texto de Borges para imaginarse una película en donde algunas de las cosas que están plasmadas acá de esta manera se estiren pero me imagino que se puede hacer habrá que romper eso por ahí esa sacralidad que hay hacia Borges es decir cómo rompo esto que está tan bien explicado y lo que pasa que adaptar a Borges es hacer eso eso lo vamos a ver la semana que viene con la espera pero adaptar a Borges es salirse de Borges no salirse en lo esencial en el concepto pero salirse porque el grado de compactación que hace Borges es imposible si hay párrafos que por ejemplo el párrafo donde relata todo este supuesto abuso donde ella se disfraza de prostituta se disfraza se hace pasar por prostituta y tiene relaciones con este marinero es algo que Borges compacta en un párrafo claro y la verdad es que puede ser una escena de 10 minutos o de 8 minutos depende cómo se condimente y la escena cuando el marinero la lleva hacia el cuarto es totalmente visual y cuántos son cuatro qué pasa qué baja una escalera qué pasa son tres renglones que se pueden transformar en dos o tres minutos depende sí una cosa más quería decir yo los dejo para lo que tengan de notas de color y cuestiones relativas al tercer bloque este es un cuento distinto de Borges en cuanto que tiene componentes de policial no es un policial clásico no pero tiene componente de policial y Borges después de este cuento después de escribir el Aleph bastante tiempo después junto a Bío y Casares escribieron una serie de cuentos policiales a partir del personaje Isidro Parodi que hay un libro célebre que se llama seis problemas para don Isidro Parodi que son seis policiales que resuelve este Isidro Parodi que es una especie de detective descendiente del caballero Dupont de Pop pero a la argentina criollo el úrico que lo recomiendo porque aparte escriben muy bien los dos y se mezclan los estilos de Bío y de Borges y me parece más allá de algunas características policiales de Bío que la narrativa policial de Borges que podemos encontrar como origen o como genealogía de esos cuentos de Isidro Parodi están en Emma Summs es decir Emma Summs es como el origen el tipo de policial hasta donde puede llegar Borges con el género y después por supuesto de la mano de Bío y buscando el género puro porque ya los problemas de Isidro Parodi son son policiales policiales como este caso inclusive salen de lo fantástico inclusive ellos se ponen un nombre un nombre de fantasía un nombre artístico no sé cómo llamarlo un nombre falso llamado Bustos Domecq que es el supuesto escritor que son ellos dos juntos el supuesto escritor de esos cuentos policiales y me parece que el origen por lo menos del lado de Borges el de Bío es más complejo el lado de Borges está en Emma Summs que nunca antes de esta fecha había escrito un cuento con estas características policiales hay uno que es el jardín de los senderos que se bifurcan que él lo llama policial en el prólogo de ficciones pero que yo lo veo más un cuento fantástico de los más delirantes que ha escrito no le veo tanta característica policial según Borges es un policial porque en el prólogo explica lo que va a venir después pero quería nombrar esto y recomendar a los oyentes a la lectura de seis problemas para don Isidro ¿se consigue? sí, sí, sí es un libro que se consigue Gastón ¿qué encontraste? yo un pequeño no terminar el cuento que me quedé con esa sensación de que sencillo que lo tuve que releer porque no lo podía creer digo acá me estoy perdiendo de algo encontré en la primera lectura un arco me acordaba del barril de amontillado que fue el primer programa La venganza de Montresor ahí está la venganza el tema de la venganza y como Montresor o como Pau formulaba la venganza y decía que o nos decía que el vengador se debía dar a conocer ¿sí? y la persona que sufre la venganza debía saber por qué le estaban acometiendo en el caso del barril de amontillado era que levantaban una pared y en el caso de Mazón lo remataron a tiros ¿sí? ¿por qué es que están pasando por eso? y en los dos casos se da lo mismo que no pueden decir sobre el final ¿sí? por qué le están haciendo esto al otro personaje en el caso de Mazón a Lowenthal es lo único que no llega desarrollan toda la van a quedar los dos impunes esa era otra cosa que decía Pau desarrollan toda la venganza pero por diferentes motivos y acá también me parece que no estamos perdiendo algo religioso porque el tema en la boca el tiro que le dan la boca no es casual me parece a mí este es algo de Lowenthal no confesó que debía haber confesado por ahí por ahí debe venir pero no logra Emma decirle por qué él estaba haciendo eso no lo que sí la diferencia que noto por supuesto que un cuento es hijo de otro y que en Poe está todo lo que después se va a desplegar en la literatura universal pero me parece que Montresor y Fortunato tienen solamente un problema de insulto o de maltrato claro y Emma Sun tiene por lo menos en su cabeza una justificación y un fundamento un fundamento para su plan y su crimen mucho más denso y mucho más justificado como diferencia pero de hecho nunca sabemos cómo lo insultaron a Montresor qué fue que se le dijo porque aparte hay una diferencia Montresor el cuento de Poe está todo contado por Montresor entonces todo lo que cuenta puede ser falso o tendencioso el recorte de Montresor subjetivo exacto en cambio acá no acá Borges lo da como dado inclusive opina por momentos Borges mete opiniones acerca de Emma Sun debe haber pensado en ese momento pensó no pudo no pensar que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que ahora le hacían bueno esto es no es solamente la descripción de un de una tercera persona o de un de un narrador omnisciente sino que es evidenciarlo conscientemente para que el espectador se dé cuenta que es omnisciente para que el espectador se dé cuenta porque no hace falta ese renglón digamos no pudo no pensarlo es como Borges opinando sobre su propia literatura la doble negación no pudo no pensarlo claro sí sí bueno y más actual tenemos en realidad lo que yo lo que sugiero como adaptación por ahí tiene que ver con lo psicológico de Emma Sanz y que por ahí yo lo veía reflejado en una actriz que aparece en la serie Las chicas del cable que aparece en Netflix con su cuarta temporada ya y que bueno es Maggi Sivantis y la idea es que bueno un día llegan a una empresa la primera empresa de telecomunicaciones que empieza a funcionar en Madrid y bueno la serie narra como las cuatro y en especial Maggi se ven como que su vida cambia respecto a ataduras de pareja de familia y bueno termina esta Maggi Sivantis matando cre matando después ella se entera que no lo había matado al marido y con una cuestión psicológica que tiene que ver con violencia por parte de él está bien acá nunca supimos en el cuento ¿cómo se llama la serie? Las chicas del cable nunca supimos esto que acabas de comentar la cosa horrible que le pasó a mi la cosa horrible que su padre Emanuel Sanz le hizo a la madre bueno pero lo podemos lo podemos imaginar con la adjetivación Borges tenía esta capacidad de para qué describirte una violación si te puedo decir esto y es mucho más sugerente ¿no? sí claro de una violación o que fue claro pero puede haber sido esto horrible puede haber sido un maltrato físico permanente golpes bueno no deja de ser horrible no deja de ser detestable y no deja de volar nuestra imaginación si Borges lo narra así porque si Borges se pone a detallar una violación lo único que podemos pensar es lo que estamos leyendo la violación y se nos vuelve repugnante digamos la lectura en cambio con esto con esta cosa sugerente y abre una puerta a lo psicológico sí abre una puerta a qué está pasando y esta idea de lo psicológico de que relacionara algo que había en los vidrios de la chacra en el prostíbulo que se repite en el prostíbulo seis años más tarde yo no te quise interrumpir antes pero la pérdida de la virginidad está relacionada con la niñez o con la despedida de la niñez la niñez o la adolescencia y la ella está perdiendo la virginidad y lo que recuerda son esos momentos no vamos a decir felices porque fue bastante turbulenta su niñez sobre todo con la experiencia de los padres pero los momentos de tranquilidad o de meseta que tiene cierta seguridad juvenil o preadolescente o de niña que por eso lo de los vidrios eso me parece genial me parece un detalle genial porque relaciona dos momentos de su vida directamente ahí entra lo psicológico sí y también Paula nos decía de este cuento cuando le decíamos que íbamos a grabar nos comentaba que en la serie del Papa Francisco que está en Netflix que ¿qué actor argentino hace papel? la serna bueno marca la circunción muestra el momento en el que el Papa lo llama a Borges para que le dé clases a sus alumnos a sus alumnos de secundaria de secundaria y bueno y ahí aparece este cuento y Borges usa este cuento para su propio cuento para enseñar literatura y estuvo no sé cuánto tiempo yo no la vi en la serie lo contaba lo contaba al polaco sí y justo nos lo contó hoy cuando cuando empezamos con a trabajar con este cuento vos cuando tenías vos que has leído cuando tenías 16 años ¿conocías a Borges? lo conocí cuando tenía 15, 16 años sí o sea que si hubiese entrado en tu aula tu reacción no yo supongo haber sido fabuloso porque Borges se murió cuando yo tenía 16 años y los últimos dos años de su vida era una persona célebre popular universal maravillosa que siempre estaba a punto de ganar algún premio o ganaba algún premio o estaba por ganar el Nobel y no lo ganó pero siempre se hablaba de él con lo cual era una persona de mucha más presencia vamos a decir no mediática porque ahora el mundo es otro pero de una presencia de popularidad mucho más alta de la que de la que tiene hoy 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 lo vamos rescatando algunos y los sacamos a la palestra pero en realidad no es que está en el pensamiento general y todos están con la foto de Borges y por eso es que la semana que viene vamos a seguir trabajando más Borges Ah, ¿qué nos toca? Perdón La Espera Me quedé pensando en lo de él La Espera ¿A quién? La Espera un cuento de este mismo volumen cuento más corto todavía que este de que me asumo de este mismo volumen que se llama La Lef vamos a trabajar la semana que viene con unas descripciones fantásticas así que pueden los oyentes ir leyendo Yo creo que ahí pude ver un poco de lo argentino que tiene Borges Sí, sí, sí muy bien Bueno, entonces nos despedimos como todos los viernes muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han acompañado a todos los que nos han escrito y a todos los que han participado de las consignas nos escuchamos el próximo viernes con más Literarte y con más Jorge Luis Borges Chau Chau No somos más que una gota de luz una estrella fugaz una chispa tan solo en la edad del cielo No somos lo que quisiéramos ser solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo Calma Todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad que la edad del cielo No somos más que un puñado de mar Una broma Una broma de Dios Un capricho del sol Del jardín del cielo No damos pie Entre tanto tic-tac Entre tanto Big Bang Solo un grano de sal En el mar del cielo Calma Todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad que la edad del cielo La misma edad que la edad del cielo Todo está en calma Calma Todo está en calma Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo Que la edad del cielo Calma, todo está en calma Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo Deja que el alma tenga la misma edad del cielo Deja que el alma tenga la misma edad del cielo